Bueno, en principio tuve mala suerte, no, de tener el accidente, pero tuve buena suerte de tenerlo en Barcelona porque existía este hospital. Entonces ya quiero decir que hace, no sé, 40 años o 45 que abrieron la unidad de presionados medulares y yo que gracias a eso estoy aquí, si no, si me voy a pasar cualquier otra parte de España creo que no estaría aquí. La experiencia aquí fue fenomenal para mí. Creo que yo superé, porque bueno, yo al principio me quería morir, pero no sabía cómo tampoco. Creo que los equipos humanos que había aquí, enfermeras, médicos, auxiliares, celadores, fisios, pues eran como una familia para mí. Yo creo que eso me hizo superar, pues, aquellos primeros momentos, primeros meses, primeros años, porque yo estuve aquí bastante tiempo. Y dicen que fue la primera, creo que fue en España, la primera silla aléctrica. La llevaba con el mentón entonces, no podía mover nada, nada los brazos. Y la estuve llevando cinco años. Pero bueno, a los cinco años, no sé por qué historia, empecé a mover un poco los brazos y puedo llevar la silla con muy poco movimiento, pero la puedo llevar con la mano. Bueno, yo lo que creo que ha de tener claro una persona que tenga un accidente es que no sabe cobijar en la familia. Porque yo tuve el accidente y me fui de casa, pero no porque me trataran mal mis padres ni yo me llevaba más. Con mi familia, al contrario, yo estoy aquí también gracias a mi familia, mi pareja, mis amigos. Pero yo pensé que el accidente no era un problema de mi familia, era un problema del gobierno o de la administración. Entonces decidí que no iba más a casa. En esta vida nos necesitamos todos. Yo quizás necesito más que tú, pero tú necesitas las otras cosas. Y entonces lo importante es querer vivir y querer vivir con dignidad.